Muchas gracias, un gusto saludarles el Instituto Franklin de Lano Rubel, uno de los centros educativos más grandes de Puerto Cortés. Hoy celebran 79 años de existencia. Escuchemos a su director. Es un aniversario en el año 1995 y es un compromiso, es una trayectoria, es una situación de esfuerzos y sobre todo de una tarea de todos los actores. Padres, de familia, educadores, la comunidad educativa en sí, pero también una gran satisfacción y lo puedo manifestar en mi administración. Esos cientos de aliados estratégicos que hemos tenido desde muchas instituciones, la Municipalidad de Puerto Cortés, Fundación Terra, USAID, INDEPOR y muchas instituciones, la misma Secretaría de Educación con la cual hemos impulsado muchas, pero muchas actividades y muchos proyectos en beneficio de la institución y sobre todo de más de 2.000 educandos tanto del sistema presencial como del sistema de distancia. Actualmente estamos en una matrícula con presencial de 1.923 en 9 modalidades y 700 en el sistema de educación a distancia, ¿verdad? Con una oferta académica de cuatro carreras. Cabe mencionar que somos una de las instituciones educativas del nivel medio con mayor oferta educativa. Somos pilotos en carreras elementales como lo es robótica, como lo es banca y finanzas y con el nuevo bachillerato técnico, profesional, marítimo y portuario. Los 10 años haciendo las estadísticas que también aprovecho para invitar a todos los medios de comunicación a una conferencia de prensa la próxima semana donde vamos a dar a conocer las metas puntuales que hemos alcanzado, pero sí nosotros hemos tenido niveles satisfactorios y lo más importante es que la matrícula se ha sostenido en el tiempo a pesar de la creación de los cientos de centros básicos alrededor de la institución y en nuestro municipio, pero en el caso del Franklin Delano Rubel se ha preparado a nivel en la oferta académica a nivel de los bachilleratos y podemos decir que el nivel de aprobación ha sido satisfactorio. Tenemos arriba del 80%, 79.3% específicamente en comparación con la media del departamento de Cortés, pero igual seguimos apostándole nosotros en el caso de los alumnos de último año, seguimos siendo el instituto con mayor nivel de aprobación en la prueba de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y eso pues nos ubica en una de las instituciones del nivel medio con mayor prestigio, no solamente a nivel de Puerto Cortés, sino de la costa norte. Esto es lo que decía el licenciado Juan Carlos Zuniga, director del Instituto Franklin Delano Rubel, sobre este aniversario, 79 años, uno de los centros educativos más grandes de la ciudad de Puerto Cortés y sin duda alguna muy emblemático. Esto es lo que podemos informar desde Puerto Cortés en cámaras de David Marcía, Bayron Fancarto con ustedes.